Descarga gratis la aplicación de Televisintro, disponible para Android e iOS. Que controle el Ejecutivo, que controle el Legislativo, que controle el Judicial, que controle el Tribunal Superior de Cuentas, que controle la Fiscalía General del Estado, es posible que con todo ese poder, porque controla también el poder económico de este país, es posible que con todo eso él vaya a lograr su objetivo, porque destituyó ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Después nombró a los sustitutos en la Sala de lo Constitucional, personas que eran totalmente seguidores y obedientes de su línea política. Y ahora se inscribe también en base a una sentencia espuria, en base a una sentencia que es nula, no es anulable, es nula. Y eso jamás debió de haber ocurrido. Las consecuencias de todo eso van a ser el repudio en las urnas, en las próximas elecciones. Ya los jóvenes universitarios iniciaron el mismo día de ayer protestas en contra de la reelección de Juan Manuel Sánchez. Yo creo que hay que seguir protestando. Un país que lo pinchan, que lo hieren y no sangra, es un país muerto. Parte de lo que declaraba Mauricio Villeda y también consultamos a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y dicen que tienen hasta el 21 de diciembre para resolver en el caso que se inscriba el presidente Juan Orlando Hernández de acuerdo a la ley electoral y de acuerdo a la constitución de la República. pendiente de estas importantes noticias.